¿Qué tal sabandita contrapuntera? Bienvenidos a otra cápsula de Sin Que Hacer. Yo soy Mariela Cervantes y hoy les presento un rol en Campeche. Fastidiado del trabajo de la suegra y de perder el tiempo en redes sociales, ya se te acabaron las series en Netflix, el Sin Que Hacer de Contrapunto te trae una opción para que te vayas de rol. Pero, ¿qué tienes que hacer? Primero, sacúdete las telarañas, mente y cuerpo en positivo. Prepara tu equipaje ligero con tus outfits más sensacionales, porque Campeche es una opción que seguramente no habías pensado para disfrutar del Mar Caribe, festivales con mucha onda, casas pintorescas que adornan sus calles y la historia de la piratería. Se lo voy a dejar a 10 pesos los mejores éxitos de 2011, sí, antes de que se acabe el mundo. No estoy hablando de esa piratería, esta piratería. Te cuento, la historia de los piratas tuvo mucha influencia en Campeche, ya que en los años 1685 un hombre llamado Lauren Graff, conocido como el Lorencillo, llegó una tarde a la iglesia de San Francisco e hizo sonar las campanas y al escuchar esto, la gente se refugió en la iglesia y el pirata aprovechó para encerrarnos por más de 50 días, lo que le dio tiempo para saquear casa por casa y llevarse con él los tesoros más impresionantes de esos tiempos. Un año después, se inició la construcción de 8 baluartes que tenían la misión de proteger las vías de Campeche de los saqueos de los piratas y que hoy en día son museos que almacenan historia y ofrecen relatos, leyendas y algunos lienzos que dejaron los ancestros mayas. Pero, eso no es todo, porque en cualquier lugar aventurero también hay historias de amor y en Campeche es conocida la historia de la novia del mar, una bella mujer que se enamoró de un pirata, quien le juró amor eterno, se embarcó y hasta hoy la podemos ver en el muelle esperando el regreso de su amado bucanero. Etsna es una zona arqueológica maya que significa Casa de los Itzaes y se encuentra a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Campeche, siguiendo por la carretera número 180 y en Troncricor la 188. Esta zona arqueológica guarda mucha historia, ya que en este asentamiento se remontan al 400 a.C., cuando una comunidad se estableció, construyendo edificios monumentales como Juego de Pelota, la Gran Acrópolis, el Templo Norte, el Templo Sur, la Plaza Principal y el Patio Puc, que era apreciado por tener a la entrada un temazcal, nombre de origen náhuatl que refiere a baño de vapor. Y si ya te has cansado de tanto recorrido e historia de Campeche, aquí te dejo unos datos para que vayas a probar y disfrutar del menú exquisito que las y los campechanos tienen preparado para los visitantes. Comenzando por los panuchos y salgútes, que son la delicia típica de la región, pero también te puedes dar una vuelta a algún restaurante a disfrutar de un platillo gourmet, como estos. Con barriga llena, corazón contento, hasta aquí la cápsula de sí que es el contrapuntero, en el Campeche Raúl. Yo soy Mariela Cervantes y espero que estos datos les sirvan para que el próximo viaje sea a Campeche. Nos vemos la próxima con datos chiritos y, obvio, mucha buena onda. Síganos en nuestra página www.conca.news.com y manténganse al día con todas las publicaciones. ¡Chao! ¡Gracias!